Hasta el próximo sábado, Gran Mas era sede de la final del Campeonato Nacional de Béisbol categoría 11-12 años. A la competición asisten los equipos de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Antiespíritu, Ciego de Ávila y del territorio sede. Estamos en presencia de un gran evento. Los seis equipos están bien preparados. Nosotros nos desarrollamos final nacional del año 2022. Fue una final atípica porque pudieron competir los seis mejores equipos del cuatrenio anterior. En esta ocasión que estamos en Bayamo, están aquí los seis equipos finalistas que se lo ganaron en su etapa clasificatoria. Hemos podido desarrollar la etapa clasificatoria y en estos momentos en Bayamo vamos a desarrollar la final. Las selecciones de Matanzas y La Habana, quienes discutieron el título en la pasada edición, llegan a este evento con la aspiración de mantenerse en el podio de premiaciones. Fue una preparación de ocho semanas y bastante buena y ahora estamos aquí en la final y el objetivo es ir juego por juego. Bueno, el objetivo es estar entre los tres primeros. El equipo mantuvo la preparación que tuvo en este mes y pico de preparación que tuvimos antes para la clasificatoria. Hemos tratado de seguir manteniendo la forma deportiva para enfrentar esta final. Los seis conjuntos competirán por el sistema de todos contra todos. Los que ocupen los dos primeros puestos se enfrentarán por el título, mientras que los que se ubiquen tercero y cuarto disputarán la medalla de bronce. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.